Hola, mi nombre es Adriano Oviedo y soy un ilustrador aquí en Rojo. Para empezar a hacer lo que hago tuve que pasar por varios trabajos, darme cuenta que en realidad lo que quería estaba más allá de la producción laboral, decidí darme un tiempo para hacer lo mío que es la ilustración, hay que atreverse a hacerlo. Mi trabajo lo creo básicamente de lo que hago, lo que me gusta en su mayoría la música, entonces hago muchas ilustraciones de bandas. ¿Cómo lo creo? De repente, a veces me inspiro, a veces no. Estar en un cuarto solo me ayuda mucho porque me forza a pensar. Lo que me encanta de ilustrar es que puedo hacerlo solo. Tengo muy viejos y muy buenos recuerdos de ocasiones en que me la he pasado de maravilla estando solo, porque es algo que me da. Mis objetivos personales son poder vivir de esto, poder decir, vivo de mi vocación, hago lo que me gusta y me da lo suficiente para tener una vida. Ser parte de Rojo creo que ha sido algo bueno, algo excelente hasta ahora, porque es una gran plataforma para conocer más gente que piensa similar, más espacios para proyectarse y por ende más gente que puede estar interesada en su trabajo y finalmente comprarlo. Pueden conseguir más información de mí y de mi trabajo en mi profile de Rojo, que es rawartist.org backslash Adriano Oviedo. Mi nombre es Adriano Oviedo y soy a Raw Artist.